Hemos revisado que llenan todos los requisitos, pero había que hacer un aproximado metodológico. Nosotros ayer ya estábamos listos con nuestros 25 nombres, pero no todos los grupos parlamentarios. Entonces, diputado Ponce nos regresó a todos los grupos parlamentarios nuestras listas para que hoy a las 12 y 30, que hay reunión de comisión política, presentemosla oficialmente y de ahí va a procederse un cuadro donde se ponen toditos los nombres y se vaya poniendo, como otras veces, qué partidos coinciden con determinados nombres. ¿En la lista del partido están los actuales magistrados? Sí, están los actuales magistrados. ¿Los tres? Sí, los tres. O sea, no es que necesariamente esa va a ser la decisión final, pero creemos que han estado contribuyendo a pasos de la transparencia. Ya tenemos una lista de 25 nombres. Hoy al mediodía la vamos a dar a conocer, pero hemos hecho un esfuerzo en la reunión de fracción. Hemos propuesto las personas que nosotros creemos más convenientes para ocupar esta alcance. ¿En esta lista van algunos de los actuales magistrados? Son seis actuales magistrados. Llevamos algunos de ellos que creemos que deberían de optar a la reelección. En su momento creo que van a conocerlos, pero sí llevamos algunos.